Para, ¿es cierto esto que andan diciendo de vos? Con este gancho y una apariencia casi idéntica a la de esta red de información, se pretende que los Twistar faciliten su usuario y contraseña. La Policía Nacional alerta de un nuevo intento de engaño en Internet. En este caso se trata del intento de secuestro de cuentas de Twitter para su uso posterior con fines lucrativos o de uso de su imagen. La práctica detectada por los especialistas de la policía es el phishing y consiste en contactar con tuiteros muy conocidos y con un gran número de seguidores y tratar de picar su curiosidad con una frase que les concierne y un link acortado que permite ocultar la falsedad de dicha fuente. Los especialistas de la Policía Nacional Española han recibido en las últimas horas el aviso de este intento de fraude a través de dos conocidos y muy seguidos por los que los habituales de esta red los califican de Twistar, a quienes se ha intentado engañar desde una cuenta supuestamente ya secuestrada. La Policía Nacional recuerda a todos los usuarios que deben desconfiar de interlocutores en Internet a los que no se conoce personalmente, así como no dar jamás tus contraseñas o datos bancarios en ningún link o mail que se lo pida en nombres de entidades financieras, proveedores de correos o redes sociales. Igualmente advierte de que los internautas deben también tomar precauciones ante correos electrónicos, mensajes SMS o los links acortados que soliciten cualquier información privada. Gracias. 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 Gracias.